Un saludo estimados hermanos, espero que se encuentren bien de maravillas, claro está dentro de lo que cabe. Bueno, hoy estaremos hablando de profecía, videncia, una pesadilla, qué es lo que los seres humanos, muchos, pero casi en la mayoría de los seres humanos, podemos visualizar de una forma u de otra. Yo creo mucho en la videncia, hay personas que están dotadas de eso, pero bastante fuertes, pero en realidad casi todos los seres humanos tienen algún tipo de porciento de videncia, tienen un porcentaje alto de los que no lo desarrollan. Porque les recuerdo que hemos hablado ya de que todos estamos conectados, espiritualmente estamos conectados en diferentes frecuencias, pero son como las carreteras. Esta viene y se encuentra con esta, con la otra, se convierte en dos y así. Así son los seres humanos, espiritualmente. solo basta con que literalmente marque el número, como déjame llamar a fulano, fulana, quincean, entonces, es hoy, es sí, ¿cómo está? Entonces aquí conecte, llame y ahí está. Entonces estamos visualizando. Pero existen situaciones extrañas que a lo mejor es una reacción del cotidiano, o sea, de lo que vemos diariamente. Y entonces a lo mejor reaccionamos a eso en sueños. Es como un subconsciente que está evolucionando. Bueno, pero ¿por qué es eso? Bueno, pues de alguna forma, el subconsciente, que es el espíritu en sí, la propia alma, pues como que comienza a organizarse, entonces establece un texto y se lo hace ver a la persona. Bueno, malo, pesadilla, horrible, lo más maravilloso, heterosexual, lo que sea. Porque es un, no podemos decir un submundo, quizás, quizás, se trata de algo más superior que algo sub. Recuerda que el sub es por abajo. No, esto es algo un poco más elevado, bien elevado. Entonces yo, hoy les voy a decir lo que yo, eh, puedo considerarlo como una pesadilla. Puede que se trata de una pesadilla. O, no sé, algún tipo de evidencia. Lo único que yo no quiero es que a mí me estén diciendo que yo soy profeta, ni que yo profetizo, nada de eso. Yo, siempre y realmente soy un espiritista. Independientemente a Tata Inquisima, a Longoyaya, a Baba Oloriza, a lo que sea. Yo soy una persona espiritista. Porque durante muchos años yo practiqué el espiritismo. O sea, como lo hacen todos ustedes. Misa, alabanza, montar, plantes de palo, montar. Y así. A mí me dio de todo, de todo. ¿Y qué le da a todos ustedes? Ya no. Parece que yo soy bastante real en ese aspecto. Yo creo que las personas cuando llegan a cierta edad pierden la facultad del montaje. O sea, de montar un espíritu. Por las razones que Dios o fin a la hora de los mares determine o que sea así. Que se trate de eso. A lo mejor ya el cuerpo no resiste eso. Pero bueno, vamos a hablar de... ¿Se trata de una pesadilla o una revelación? Bueno, yo lo voy a decir aquí. Lo que yo... Yo creo que fue un momento antes de despertarme. Porque me desperté. Entonces, en realidad yo no sé qué tiempo duran las pesadillas o los sueños. Si es horas o si son fracciones de segundos. Creo yo. Yo lo veo como fracciones de segundos, ¿no? Un minuto o unos segundos porque es muy corto. Y ahí te despierta. Bueno, será como lo que estamos haciendo ahora. Semejante. O a lo mejor es rápido. Bueno, pues... yo... Siempre hablo las verdades. Yo no, yo no. Es muy difícil que yo... Piadosamente. A lo mejor distorsione algo y lo convierta en una mentira. Pero es por... Piadosamente. Pero no soy mucho donde eso. Ahora, cuando yo era joven. Si... Lo envolvía de una forma a usted. En la que usted yo lo podía coger y venderlo. O sea, es una obra tiñosa. Por ejemplo, la persona era una obra tiñosa. No usted. No voy a generalizar. Una obra tiñosa. Y yo lo vendía como un guarajo de primera. Tenga la compra de la teoría. Eh... Incluso a mí hasta los... Los... Amigos míos. Mi... Los... La niñez. Me decían que les hiciera un cuento. Y entonces... Pues... Yo empezaba ahí a hacerle un cuento. Algo que no era real. Eh... No sé. Un guión reinventado por mí. Pero era tan perfecto. Que incluso yo lo podía convertir en algo terrorífico. Que dejaba a la gente con la boca abierta. Y baveado. Y... Se quedaban estupefactos. Y... Incluso hasta aterrorizados. No podían dormir. Después por la noche. Y en otro caso, pues, lo llevaba... Lo convertía en tal forma. Con un humor tan tremendo. Que las personas eran... Se reían. Era... Eso era aquello que hasta se tiraban por el piso. Y sin embargo... Todo eso era... Algo ideado por mí. Era un... Una película. Que se yo. Una novela. Yo creo que yo podía haber servido para... Guionista. Eso de hacer novelas o telenovelas o películas o algo de eso. Bueno... Es... Parece que esa no fue mi carrera. No desarrollé eso. Pero... Así... Yo... Fui... Eh... Hasta... Que yo llegué a los Estados Unidos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos en Norteamérica me empezó a molestar eso. Me molestaba de los demás. Porque... Eh... Lo... Lo veía que no se trataba de algo como ejemplo que en el caso mío que yo lo hacía... Para... Eh... Divertirme o entretenerme con mis amigos. Que les gustaban mis historias. Bueno... Bueno... Pues... Eh... Esto es importante. Léalo. Eh... No deje de ver lo que diga. Perdón. Porque... Este... Este... Este es un Otum 17 Obaife. Otum 17 Obaife. Y hay que prestar atención... Siempre... A esos sueños. Porque... A mí hasta ahora... No me falla lo que yo hago. No me... No me falla. Bueno... Pero ¿Por qué te molestabas Montoya al principio ya cuando te llegaste a los Estados Unidos? Porque dije que lo utilizaban para... Una mentira ya horrible. Era para manipular a las personas. Entonces a mí eso sí ya me caía mal. No... No me caía. Eh... O sea... No... No... No lo entendía. Eh... Es lo... Es lo correcto. Como que... Se trataba de... Algo así como un entretenimiento pasajero, divertido y demás y etcétera. O... Que tuviera que ver con... Con el humor o... Distraerse. No. Eh... Ya para... Era para engañar. Entonces ya eso sí me molestó. Y le cogió horroña a eso. Por eso que a mí no me gusta que me mientan. Ni para divertirnos. Porque... Yo estoy viendo que la mentira es la que ha destruido la humanidad. Completamente. Y yo creo que no se debe de utilizar ni para entretenimiento. Ni piadoso. De ninguna forma. Porque al final se convierte en nociva. Es impura. Entonces... A veces en ocasiones yo... Eh... Tengo pensamientos derrotistas con la humanidad. Y digo no, no, no tiene remedio. Cuba. Ejemplo, mi país. A veces... Yo digo no, eso no tiene solución. Ya eso no tiene remedio. Y yo voy a hablar algo... Muy importante en otro video con relación a Cuba. No me importa lo que la gente diga ni demás y etcétera. Pero voy a definir aquí donde está la verdad y donde está la mentira. Entonces ahí es donde viene el cuero. Ahí es donde viene el cuero. Si usted quería ver algo y controversial, lo va a conocer. Esa es la razón por la que usted está viendo que... La... Quienes me han escrito a mí y han dicho algo negativo. Pero no son muchos, son poquitos. Dos, tres, cuatro, nada más. Eh... Se tratan de anormales. Que no se trata necesariamente de la inteligencia cubana. Ni de los claros expertos en eso. Ni de la extrema derecha de Miami. Ni de la izquierda. Ni la que sea. Porque ellos ya me conocen por décadas y décadas y décadas. Y se quedan esperando a ver cuál es el batacazo que yo traigo. Es que usted tenga la completa seguridad. ¿Qué es lo que yo traigo? Sin mentir. Yo nunca miento. Yo le digo la cara, la cosa a la cara a la gente. Y pa, plan, 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 plan. Pero es que todo tiene... Como dice Eugenio Delbé. Todo es al derecho y al Delbé. Al derecho y al delbé. O sea, al derecho y al revés. Quiere decir que lo mismo, lo único que tú tienes que hacerlo es... ¿Estás en favor de esto? Bueno, víralo para que veas. Que cae igualito en favor del lado acá. Ah, que estos son horribles y que son malos. Que son horribles y que son malos. Esa es una independencia donde tú tengas virado el otro. Si lo tienes virado para aquí, contra esto. Lo vas a definir como lo más horrible. Y estos son los buenos, los bárbaros. Pero si usted le hace servir el otro y empieza a interpretar el caracol a bebé... Pues, usted está viendo que es la misma cosa. Incluso hay algunos que son más horribles. Porque yo nunca considero al menos, o sea, al más débil como el más horrible. Yo creo que el más horrible es el más poderoso, porque es el ventajista. Entonces, claro que está que cuando un grandón de seis pies fuerte viene a abusarse de uno de 5'2 o 5'6. 5'2, 5'4 o 5'6. Pues, ese tiene que buscar una estaca, tiene que buscar algo. Porque está demasiado grande. O tiene que usar la inteligencia para ver cómo se le escapa. Porque él lo va a mantener siempre pisado. Pisado, pisado. Hasta que lo quiera, a lo mejor lo destruye totalmente. Ojo, 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 por aquí empieza la jugada. Pero vamos a la pesadilla. Vamos a la pesadilla. Fue rabia. No sé qué tiempo, un minuto o dos, qué sé yo. Pero yo lo voy a contar. Debería a lo mejor tomarse 3 o 4 minutos o 5. Pero yo, para mí, que fue rápido. Pues resultó ser que... Yo era una persona que estaba como en un evento. Entonces, yo estaba liderando el evento. Tenía que haber un discurso. Hablar, qué sé yo, ahí eran religiosos. La persona era religiosa. No era político, ni pueblo, ni era religioso. Entonces, uno... Había un... Uno de ellos que quería como que hacerse tata inquisa. Malongo y haya. O quería hacer algo y se acerca donde estaba yo. Como para que yo lo... Lo beneficiara. Hablando conmigo. Entonces las personas que estaban custodiándome a mí. Este... Lo pararon. Pero yo les dije... Revísalo. Y así les dije yo. Revísalo. Y déjalo que hay en el estudio. Que se pare ahí. Lo revisaron. Pero... Esa... Esa persona era como si fuera... Un indio o algo así. Pero no indio de aborigen. Era como... Tenía el aspecto de los hindúes. De allá de la india. La piel y así la cara. Entonces... Él me habla y me dice... Y qué sé, qué sé cuándo. Y le dije... Bueno... Yo puedo ayudarte... Te voy a ayudar hasta donde yo pueda ayudarte. Pero tienes que... Cualificar para todos los requisitos que... Están establecidos aquí en el reino. Y entonces... Dice... Está bien. Perfecto. Gracias, tata. Me dijo el individuo. Pero... Este... De buena primera... Yo... Ve... Como que voy así a un lugar. Yo no sé. Esto estaba bien extraño ahí. Había como un... Un camión inmenso. Parecía como un camión militar o algo de eso. Como lo de Cuba. Que... Creo que eran unos... 131. Una cosa de esas. O 130. Hace tantos años de esos. Que ya yo ni me acuerdo de eso. Pero bueno. Creo que era algo así. Son de esos de guerra. Y había una pila de gente así. Parado al lado del camión ese. Pero no eran militares. Eran gente... Normales. Eran religiosos. Y entonces yo salgo por aquí. Por el frente del vehículo. Para acá. Entonces... Yo veo que hay un individuo. Parado un poco por allá. Bastante alejado del vehículo. Y entonces... Este... Yo lo veo a ese individuo. Que me está mirando. Él me mira. Porque aquí donde me ve. Yo soy un siju. Un siju de esos que viene en la cabeza. Así. Que lo están mirando todo. Es así. Todo. Yo soy toda la vida. Sí o sí. Entonces... Lo enfoqué. Entonces... Yo... Veo como que... Él tiene la mano atrás. Pero yo lo estoy mirando. Desde delante. Pero como transparente. Y él tenía... Atrás como... Algo. Era... Yo visualizaba como que era un cuchillo. Lo que tenía. Entonces... Veo que sale atrás del camión una persona como con una capucha. Así. No se le veía la cara. Era una capucha. Y le dice algo al... Al individuo. Pero señores. Esto fue rápido. No... Yo lo estoy... Esto se estaba demorando yo contarlo. Pero eso fue rápido. Así. Entonces... Hay una persona. Yo tengo un sistema. De... Cuando estoy en grupo. Aunque... Pueden que haya personas al lado. Ahí. Usted está viendo que no están conmigo. Pero andan conmigo. Y entonces yo... Según como yo... Yo les observo su cara. Sus ojos. Y ellos me hablan con la vista. Entonces yo también. Cuando ellos me miran. Yo les hablo con la vista. Usted sabe que con la vista se habla. Bueno, bien. Entonces uno de los que está en la línea. Aquí en el medio. Es como uno de los guardianes. Del templo. Entonces él me está observando. Ahora yo lo miro. Y cuando yo lo miro. Lo hago así. Usted sabe. Que se pusiera para el individuo aquel. Para los dos. Entonces... Cuando él... Este se va. Cuando este se va. Fíjate que eso. Eso no sé qué importancia tiene. Pero mire. Este se va como para allá. Y este va. Pero cuando él se vira. Para irse. Yo le veo el reflejo de la cara. Y veo que era el individuo este. Que estaba... Que me estaba diciendo a mí. Que quería ser tata. Y todas esas cosas. Que era como un medio hindú ese. Y tenía toda la capucha. Eso puesto así. Como una capucha. Y ya lo pillo. Yo miro a otro. Que me observa. Otro más de los guardianes. Que me observa. Y yo le hago una seña. Que se pusiera para aquel. Y este se pusiera para este. Porque yo estaba viendo un movimiento extraño. Entonces. Aquí viene una cosa importante. Es horrible. Yo ayer. Una persona. Me manda un mensaje. Y me dice. Tata. Mira. Usted tiene que ver esto. Entonces. No lo deje de ver. Entonces. Me llamó la atención. Porque esta persona. Siempre está en tanto de las cosas. Y me envía cosas. Y me pongo a verlo. Era un video. En las redes sociales. En Facebook. Y veo a una señora. Que. Esa señora. Es. Esposa de un. Oba. O. Un oba. Un oba. Popular. Por ahí. Por las redes sociales. Y él estaba. Hablando de algo. Que se estaba alegrando. No voy a. A decir completamente. De que se alegraba. Eso. No lo voy a decir. Porque no. A mí no me gusta. Aumentar las presiones. En. En lo que tenemos que. Suavizarla. Entonces. Estaba ahí. Alegrando. No sé qué. No sé cuándo. Y yo. Observé. Bastante. Un pedazo. Bastante grande. Un pedacito. Un pedazo. Ya. Dijo la noticia. Se alegró. Ya le dio una cosa. Y yo dejé de ver eso. Quizás. Quedó en mi subconsciente. O no sé qué. La cuestión de esto. Es que. Cuando yo voy. Eh. Caminando. Eh. Viene otra persona. Y esa persona. Era como un. Era un individuo. Que me conocía a mí. Y yo lo dejé que hablara conmigo. Iba caminando conmigo él. Pero. Son de esto. No son como medio retardados. Retrasados. Como digo yo. Entonces yo. Le estaba complaciendo. Hablando con él. Pero vi que hizo un movimiento. Con los ojos extraños. Y miró para un lugar. Y concentró. Entonces yo. Haciéndome loco. No. No sé cuándo. Yo miro y veo. Atrás. De una columna. A esa señora. Era como una columna. Pero. Yo visualizo. Y yo veo que ella. No está. Estaba vigilándome. Pero no me estaba vigilando. Para hacerme daño. Ni nada de eso. Sino como que ella. Quería saber. Qué es lo que yo. Estaba diciendo. Era como si yo. Ella estaba esperando. De que yo dijera. Algo que ella quería saber. Como que quería saber algo. Que a lo mejor. Ella consideraba que esa información. Yo la tenía. Entonces yo seguía avanzando. Y yo seguía avanzando. Pero cuando. Voy. Sigo. Avanzando más adelante. Me veo en un puerto. Era como un puerto. Un embarcadero. Mejor dicho. Muchos botes. Barcos. Y muchas cosas ahí. Y yo iba caminando. Con el mismo retrasado ese. Retardado ese. Y yo iba caminando. Pero. Pero. Miren. Ya yo. No veía a los guardianes. Yo nada más. Estaba. Iba caminando solo. Con ese. Con ese individuo. Por el. Como por un muelle. Pero yo. Hago así. Y observo. Y miro detrás de los matojos. De unos matojos. Un matojero. Que había. Al individuo. Que yo vi. Que estaba como con un cuchillo atrás. El que habló con el de la capota. Pero las matas. El matojero. Se veía como transparente. Y él tenía como un fusil en la mano. Entonces yo me doy cuenta. De que el individuo. Iba a hacer algo con ese fusil. Y como yo lo vi. Que el otro. Que el de la capota. Que habló conmigo. Y yo dije. Oh. Este me va a dar. Y entonces. Yo. Busqué rápido. Una dirección. Donde había un poste de Luz. Un poste grandísimo. Me puse en la misma dirección. Del poste de él. Para que. Y ahí me paré. Para que él no pudiera darme. Mientras que yo tomaba medidas. Las que fueran. Entonces ese individuo. Se queda parado ahí. Pero entonces yo hago así. Miro. Para acá. Para el lado derecho. Y veo. A. Esa señora. Esa misma señora. Que estaba. La esposa de ese. Oba. Que estaba sentada. En una silla. No. No era una silla de ruedas. Era una silla extraña. Y estaba sentada ahí. Y. Me dijo estas palabras. Yo sé que tú lo vas a decir. Antes que pase. Y. Y yo nada más tengo el teléfono aquí. Para yo. Llamar y decirlo. Entonces yo le digo. Antes que pase que señora. Yo no sé de que usted está hablando. Sí, sí, sí. Yo sé que tú lo vas a decir. Antes que pase. O sea. Como que ella sabía. Algo. Miren esto. Miren esto. Cosa extraña. ¿No? Ella sabía algo. Entonces. Ahí fue donde fue la cosa. Ahí ya. Ahí fue el final. ¿Verdad? Tengo el teléfono en la mano. Me dice. Dímelo. Para yo decirlo rápido. Y. No sé. Yo estaba medio. Perturbado ahí. No sé. Como turrado. Y de buena primera. Vi una cosa que subió. Del mar. Así frente a los muelles. Como algo que subió. Y hizo. Boom. Y hubo un destello. Horrible. Una luz horrible. Y. Con una onda expansiva tremenda. Y. 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 Todo el mundo padeció. Y ha caído horrible. Y bueno. Ya. Y entonces. Yo. Yo. El. El individuo. El. El. El retardado ese. Se tiró en el piso. Pero. Y esa señora se quedó ahí sentada. Y yo también me quedé parado. Y entonces. Ella cogió y me dijo. Bueno. Eh. No me lo dijiste antes. Pero. De todas formas. Esta no es la del final. Me dijo ese señor. Esta no es la del final. La del final nunca llegará. Boom. Y me desperté. Es una pesadilla. Una revelación. No sé. Lo único que yo sí sé. Es que. Aquello fue un cantazo durísimo. Y aquellos. Joder. Eran. Y unos se viraban. Tipo tornados. Y otros se volcaron. Y se empezaron a hundir. Y. Pero fíjense. Yo no veía. Destruzo general. Sino que. La reacción. De esa. De lo que pasó ahí. Como una onda expansiva. Que. Empezó a hundir los botes. Y. Todo eso. Pero ni a esa señora. Ni a mí. No hizo nada. La onda expansiva. Y claro. Está. Eso fue lo que me dijo. Esta no es la del final. La del final nunca llegará. Y entonces yo me desperté. Revelación. Pesadilla. Y mire. Yo. No digo los nombres. Porque a mí no me gusta estar mencionando los nombres de las personas. Si no es por una cuestión de prensa. Cuando yo estoy haciendo el papel de periodista. Sin nombres. Porque yo me conozco las leyes del periodismo. Y tengo licencia de periodismo. Y. Un background de periodista de décadas. Y compañías de prensa. Y de medios registrados legalmente. Ahí. Le pego el pie a quien sea. Basado en las leyes. Y lo que nos permiten. Las leyes del periodismo. Pero acá no. Que no me gusta estar. Mencionando si. No es claro estar. Si no es una respuesta. Que yo esté dando. O. Si es que quiero dar. O. O. Que no tengas la autorización de las personas. Entonces. Es. Una revelación. Horrible. No puedo decir apocalíptica. Porque no era una cosa general. Era un. Como un lugar. Nada más. No sé si era un pedazo. Un lugar. Una ciudad. Yo no sé. No sé. No sé tampoco. Cuál era el motivo. Porque ella me decía. Que lo dijera. Que yo. Como que yo lo sabía. Y si ella me estaba preguntando. Era que a lo mejor ella sabía. Que yo sabía algo. Ella no sabía específicamente. Que es lo que era. Pero que yo lo dijera. Para ella entonces transmitirlo. Ahora no transmitimos. No sé a quién. Pero. Señores. Espero en Dios. Olofín. Ala. Olof du mares. Nada de esto. Vaya que sea simplemente una pesadilla. Dios lo bendiga a todos. Dios lo bendiga a todos.